Vamos, vamos, let's go, everybody dijo que, quieta, mula prieta, miren, a mi se me lleno la fosa, voy a venir en cuadria, aquí al baño, no, 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 nosotros venimos ayer, pues, nosotros venimos ayer una tarde, y hay agua, pero ahí hasta adentro no, no, pero a vos se te mete por bajo, no, de veras, se te cinta por bajo, por ese muro no se te ha metido todo el agua, pero adentro ya se me mojo porque anoche vine yo, te vas a apagar la cama, ¿qué tenés? las camas, pero no, no se te ha, como los años anteriores por el mundo, además si no lleva el carro, le lleva el carro, le lleva el carro, le lleva una gran creciente, vamos, 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 y la Claudia, no se a traerla al baño, como es, es salud pinzaça, vamo a mojarnos y todos hablan trajeñado yo me imagina que me iba a tocar me voy a poner la ropita yo asi como dormia y me vine con el pa perro bañarse cambiarse y para que te limpe esos niños que ni empiezas a sacar el agua mami vaya a sentarse que tiene macetas comprando como sea yo creo que la calle va a estar dormida no creo asi veni a dame un favor lléveme esto mamá el perejo no te lo voy a dejar yo también ya tenía ninguna lo voy a dejar lo voy a dejar vámonos vámonos solo mi cuarto esta queriéndose inundar ahorita pero no hay que darle tiempo el tiempo cuartito típica veni a dejar la luce ni que maldito ya van a acorrentar voy a ver vaya baja uy porque hay que calla allí ahí mira hay un gran hueco así mira si es que allí está bien feo está bien feo mija mija ayer fiera ayer hasta un carro nos tocó que empujar no es que no es que no se puede pasar la gente dice que porque andamos buscando lo que no lo hemos perdido gente pero ahorita para nosotros esto es lo mero bueno ajá estos son los videos que yo por ejemplo vine a traer las camisampas porque yo me imaginé y esto es lo que me dice la niña Luz la quebrada esta aquí me llevo ahorita y va del 4K y de la quebrada de la escuela ni así ni me llevo vamanos para andar para allá arriba y a acostarse a dormir mejor peligrosa la lleva a la quebrada ay Dios mía no sabe que ahorita es lo bueno para nosotros dicen que si miren ve es hue tuya hue solo a quien me viene solo va a tirar a tragar mi moto no y no te sube mija yo esta feo esta es sube en sube pero se habían aun la quebrada no esto bajó mamá uuuu 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 y va a durar 8 días Yo veo que el este kuntero que favorece uuuu uuuu y las tiene alguien abiertas uuuuuu uuuuuuu huuuu uuuu uuuu uuu ziemlich ¡Feliz cumpleaños, Don Mauri! ¡Feliz cumpleaños, Don Mauri! ¡Que se la pase bonito en este temporal! ¡Feliz cumpleaños, Don Mauri! ¡Feliz cumpleaños, Don Mauri! ¡Feliz cumpleaños, Don Mauri! ¡Sí, a traerla, vamos! Porque está perro en el río, para que no se pase sola. ¡Ahí hablan! ¡Miren, solo cuerpos exóticos! ¡Rayula! ¡Sí, horrible! ¿Y qué pasó con Marvin? ¿Lo rescataron? ¿Lo rescataron? ¿Para qué salir de tus casas y la fuente de donde venía? ¡No! 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 ¡Le vamos a ganar a Don Mauri! ¡No! 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 Viera cómo me gusta vivir a mí, don Mauricio. ¡Dinita! ¡Vámonos! ¡Ja! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Dinita! ¡No, no, 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 no! ¡Acuéstese a dormir, mamá! ¡Dinita! ¡Dinita, tengan cuidado! ¡Vayan con el nombre de Dios Todopoderoso y la Virgen Santísima! ¡No, en serio! ¡Vayan con el nombre de Dios Todopoderoso y la Virgen Santísima! ¡Que van a regresar con bien! Ajecito, ajecito no nos dejaron pasar por arriba No, lo que nos vamos a hacer es que no nos vamos a hacer Tengan cuidado, hijita Vayan con cuidado Tienen valor Porque se acuerdan nosotros que teníamos que ir con la sustitución Nosotros suspendimos una ida Una salida Una salida que teníamos ayer Ayer domingo que no fue tanto Sí, porque ayer en la suerte casi llovió Pero no fue el guillo Pero fue despacito Pero ahorita está chajarando Y el detalle es que toda la noche pasó lloviendo súper Lleva la pobre Todavía siguen a la tormenta A la pava de con cosas Bueno, imagínate Ellos andan vendiendo pan Pues porque es su trabajo, ¿verdad? Ya no puede ser genial mi mamá Y que a veces la gente sale por necesidad Exacto Bueno, igual nosotros, es que andamos por necesidad Porque no tenemos videos, lindos No, no nos hartamos No nos hartamos Bueno, como ya no vamos a poder estar a todos mis niños ahorita ¿Ah? Sefa ya está arreglando una cosa de mi entoraz Bueno, ahora la anda desesperada Porque nunca venimos a la casa de nosotros como estábamos Entonces vamos a ver cómo están los ríos Vamos a ver cómo están los ríos Porque sí Y no, y no Vamos a ver cómo están los ríos